Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Es tu cuerpo Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi delirio Tu locura Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Es tu cuerpo Me estremezco Cuando calienta el sol 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 Cuando calienta el sol 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 Cuando calienta el sol Altyazón Cuando calienta el sol Gracias.